El buen papel de la selección nacional en la Copa del Mundo Brasil 2014 despertó el patriotismo en los costarricenses, pero también incrementó el consumo nacional. A estas y otras conclusiones llegó un estudio de la Escuela de Estadística, la UCR, en el cual se analizó nuestro comportamiento como consumidores durante el Mundial. De acuerdo con este estudio, entre junio y julio de este año, la cifra de seguidores de fútbol tico se incrementó en un 20%. Alrededor de tres cuartas partes de la población estuvo atenta al desempeño de la tricolor a través de la televisión, la prensa escrita y las redes sociales. El consumo de bebidas, de comidas y la compra de artículos representativos de la selección nacional también se dispararon a causa del Mundial, así lo explicó Johnny Madrigal, principal investigador del estudio. El consumo definitivamente aumentó en los hogares, no solamente en comidas, bebidas, sino en artículos relacionados con la cuestión de la selección, camisetas, gorras, todo lo que es vestimenta, y otros más sofisticados como son las pantallas planas, artículos electrónicos. Definitivamente sí fue aproximadamente el 67% de los aficionados, y eso es en el 67% de los hogares que se adquirieron artículos para celebrar durante los partidos del Mundial. La encuesta también reveló que los ticos gastaron alrededor de 6.500 millones en la compra de pantallas de televisión. Además de incrementar el consumo nacional, los triunfos de la selección también repercutieron en la confianza de los ticos como colectivo social. Yo diría que posiblemente la principal ganancia, el principal triunfo en el Mundial fue que nos devolvió mucha confianza como sociedad. Es decir, tenemos esa ilusión de que en Costa Rica se pueden hacer bien las cosas, que el trabajo colectivo puede permitir superar problemas o retos que usualmente no se lograban. La encuesta también señaló que el desempeño de la selección de Costa Rica superó las expectativas de los aficionados, ya que el 94% indicó que la tricolor avanzó más de lo esperado. El estudio sobre el comportamiento de los ticos en el Mundial formó parte de la encuesta trimestral del índice de confianza al consumidor que realiza la UCF.